En este nuevo capítulo de En Busca de las Mejores Carnitas es muy especial, ya que fuimos a buscarlas con el maestro de maestros, Lalo Villar, de la Ruta de la Garnacha. Y en esta ocasión nos fuimos a la matriz del Peribán en el Ajusco. Jueves en la tarde no había mucha gente y nos dieron mesa de inmediato. Aquí ya estamos listos, preparados, a ver qué tal están estas carnitas. No sé si usted lo sepa, pero Chuy es un experto en carnitas. Es el Chuy el carnitas. Bueno, Lalo se pidió medio kilo de carnitas para compartir y yo me pedí un taco de maciza. Ya saben que primero pruebo la carne de los tacos sin ponerles nada encima. Probamos y la maciza no pasó la prueba. La carne está muy seca, pero tiene buen sabor. También ahí vemos a Lalo probando y la verdad se antoja cómo come. Luego me pedí uno de barriga. Ahí le estamos clavando el diente. Y de este taco les puedo decir que sí tenía sabor, pero la carne estaba demasiado dura. Luego estaba haciendo bastante frío y me tuve que pedir un mezcalito con su naranjita y varios tipos de sales. Lalo también pidió una hamburguesa de carnitas para probar. Ahí me estaba compartiendo. También pedimos quesadillas de achicalada. Hay que ponerle sal. Este no le pongo nada del sal. Lo que más chido de la chicalada es que como que tiene el sabor de todo lo rico de las carnitas. Todo en uno. Eso sí, con tu colesterol hasta arriba, pero... Porque tiene un buen de grasa. Sí, el que... Sí, está cañón. Y para finalizar, pedí un taco de costilla. Ahí me lo estoy preparando. Por cierto, las salsas estaban ricas, pero no picaban. Y este taco fue el mejorcito de los tres. Y a continuación, el veredicto de Lalo. Veredicto de las carnitas, ¿qué te pareció, Lalo? Mira, yo creo que en este lugar, yo le estaría dando un 7, 5, 8. Por la zona, la ubicación es muy popular aquí en Benajusco. Y, bueno, o sea, son tres pisos. Son tres pisos de gente que está comiendo carnitas aquí. Me gusta mucho el color, me gusta mucho el sabor. Pero también tienen algo muy malo y que está en contra y que juega siempre de este lugar. Que a pesar de que es el principal, hay muchas sucursiones ya en la Ciudad de México. El clima de Lalojusco hace que se te enfríen muy rápido. Y número dos, si no llegas, cuando la están sacando, la están recalentando. Y muchas veces pasa ese tipo de cosas de que la carne está seca, está dura y así. Porque no son carnitas, están como recién hechacitas. Si no, ya tienen tiempo que estar preparados. Y para finalizar, un flanecito. A mí me gustó porque no estaba muy dulce. Vamos a ver qué dice el teacher. No se me hizo nada. O sea, la consistencia no te gusta, pero el sabor, ¿qué tal? El sabor está bueno. ¿Qué? Pero no está muy dulce, creo yo. No está dulce, pero lo que no me gusta es que sea demasiado duro la consistencia del flane. O sea, me gusta un termino más abadito, más aguado. No tan aguado, pero un poquito menos. El servicio de los meseros fue muy bueno. Y pues ahí está, bandita, nuestra experiencia con el maestro Lalo Villar de la Ruta de la Garnacha en Las Carnitas, el periván sucursal de la Jusco.